Bueno, muchas gracias a Mariana y bueno, vamos a continuar a ver en Pilsen porque hoy protestaron afuera de la iglesia de San Adalberto por un posible plan de convertirlo aparentemente en un centro para migrantes. Raúl Delgado está en escena y en vivo tiene más detalles. Raúl, adelante, cuéntanos. Compañeros, muy buenas tardes. Hace unos instantes aquí había un grupo de personas que están protestando en contra de un posible plan para crear aquí un centro para migrantes. Eso sí, estuvieron aquí personal del concejal del área del distrito 25, Byron Sicho López, para escuchar a los residentes que tendrán una junta comunitaria esta tarde a las seis para hablar un poquito más sobre esta propuesta que confirmaron los de la oficina de Byron Sicho López, que se estarán reuniendo el día de mañana para presentarles un poquito más sobre este plan. Los de la oficina del concejal nos comentaron que ellos tampoco saben cuál es el plan y ya cuando se les presente esta aplicación, pues entonces sí tendrán que informar a la comunidad aquí en Pilsen sobre el posible plan. Hay que recordar que esta propiedad de la iglesia de San Alberto, que ya no han oficiado misa hace ya un par de años, pues sigue siendo propiedad de la arquidiócesis de Chicago, por lo que cualquier decisión tendrá que pasar también por ellos. Pero antes de que se vaya a realizar cualquier plan, pues tienen que hablarlo con el concejal y también presentarlo para la comunidad. Entonces nosotros estaremos ahí en esta reunión a las seis de la tercera reunión comunitaria. Y como les comentaba, se espera que se reúnan con el concejal el día de mañana. Vamos a escuchar las palabras de una de las organizadoras. Nosotros estamos luchando para preservar y salvar esa iglesia y la propiedad ya casi ocho años. No la queremos perder. Es bien importante para la comunidad de polacos que construyeron esa iglesia. Yo soy de raíces en Polonia y también para los mexicanos que vinieron después. Como les comentaba, se espera que los aplicantes se reúnan con la oficina del concejal del distrito 25, Byron Sicho López, el día de mañana, para hablar más sobre este posible plan a futuro. Esa es la información que yo les tengo completamente en vivo desde Pilsen. Les informó Raúl Delgado, compañero. Regreso con ustedes a los estudios.